Dándose un retoque y poniendo más guapas a las madrecitas, esta es una iniciativa que promueve la Municipalidad de Jalapa para agasajar a la Reina del Hogarno. ¿Y cuénteme qué se está haciendo? Pues primero me hice un corte y ahora estoy con lo del tinte. ¿Para ponerse guapas? Sí, claro. ¿Y cómo va a celebrar entonces? Pues todavía no sé, fíjese, estamos ahí a ver qué me hacen los chavales. Se instaló una feria frente a la comuna. Aquí las protagonistas de las escuelas de oficio pusieron en práctica sus conocimientos adquiridos. Esta es una actividad que ya por siete años se ha venido realizando, como es la Feria de la Belleza. Hoy estamos ofreciéndole corte de cabello, aplicaciones de tinte, manicure, depilación de cejas, prácticamente eso, y consejos sobre belleza. ¿Qué se está haciendo hoy? Me estoy pintando el pelo. ¿Se vuelve? Claro que sí, para el 30 de mayo ponerme, cheque. ¿Cómo lo vas a celebrar? Bien, gracias a Dios, excelente con mis hijos en mi casa. Que pasemos bien, que el Señor los cuide, que los tenga alentados, que así como los de este año, que sigamos viviendo más. De cara al Día de las Madres, las instituciones del gobierno trabajan articulados, con el fin de brindarles el reconocimiento merecido a las madres nicaragüenses. En el área de maternidad y parto del Hospital Pastor Jiménez, en Jalapa, está Elba del Socorro Ramírez, quien trajo a este mundo a una niña a las 5 y 30 minutos de la mañana de este 30 de mayo. ¿Una niña? ¿Una niña? Sí, no sé todavía, no, no sé. ¿Qué significa ser madre? Algo grande, algo valioso, sí. ¿Y de qué comunidad es? San Juan. Las autoridades municipales agasajaron a las madres que se encontraban en este centro asistencial. De igual manera, festejaron a madres policías y mujeres en estado de gestación. Traemos este pequeño reconocimiento, sencillo y humilde, pero que refleja el cariño, el respeto y la admiración que nuestras autoridades tienen por ustedes como madre. Me parece grandioso que con el obsequio que me dan, les agradezco. Nosotros como madres, al mismo tiempo como policías, amas de casa, que tenemos muchas responsabilidades hoy en día. Nos toca dejar a nuestros hijos en nuestras casas para estar cuidando la ciudadanía. Reconocer, verdad, que primeramente Dios nos ha dado ese papel de ser mujeres, verdad, ser ese complemento perfecto del hombre, pero también ser esas mujeres multiplicadoras, verdad, esas mujeres que dan a luz, que cargan esos nueve meses a sus hijos en su vientre, verdad. De cara al Día de las Madres Nicaragüenses, las diferentes instituciones gubernamentales trabajan articulados con el fin de brindarles el reconocimiento merecido a las Madres Nicaragüenses. Les informó Carlos Ramos.